Dice, solo quiero estar contigo, yo te digo al oído, eres la única mujer Ven a Moisés, si me llamo yo me voy contigo, no te busques mami donde sea A la noche yo te doy castigo, solo llamo para que tú veas Quiero verte mami, eso me lo que sé, sé lo que te gusta Hace calor, dice, hace calor, quiero sentirte Mami tú tienes todo, es lo que necesito Yo soy el maíz, y el negra Ay, ¿cómo quieres estar con los monos? ¡Aplausos, vamos! ¿Todo estamos como te dicen? Minerita, vente pa' acá, que contigo quiero bailar En el baile tú con un traba hasta abajo siempre le vas Y yo ando con el negro, tomando un poquito de ron Y lo que luches en nuestra rima porque te ven mi muñeo Y yo dice, dice Me gusta por qué tan linda, me gusta por qué tan chula, me gusta tu cinturita ¡Ey, ey! ¡Wopa! Me gusta por qué tan linda, me gusta por qué tan chula, me gusta tu cinturita ¡Así que lo dicen! Así que calor, quiero sentirte Oh, 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 oh Mami tú tienes todo, oh, 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 oh De lo que necesito, oh, 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 oh Y es si, record ¡Gràcies, Vicente! Un aplauso, por favor, fuerte ¡Vamos arriba! Para mí es algo presurado sentir algo tan fuerte Me siento una basura por ser indiferente Preguntaré luego qué se va aquí del frente Y decirte lo que pasa por mi mente Y si trajo que me muero por tus besos Y por tu cuerpo me siento un rezo Pero vos sabés que no es solo sexo Haciendo grito yo, yo, yo le rezo Quiero conocer a tu madre Y que tú conoces a la mía Yo no abrigo conflicto, ya no me hago el más bandido Yo nunca hago el mal amor así que arranque resentido ¿Cuándo? ¿Cuándo yo te voy a ver? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Tiene la mía y habla de tan calidad Por cuánto deseo que me hizo sentir más Yo sé que me gustan los bandidos, la verdad Me gustan las calles, pero tú me gustas más Porque tú sabes que no te quiero con chica Cuando estamos juntas, te empiezo a imaginar Que el otro hombre pueda conquistarte, chabullarte Y quieras enamorar Soy el de la janta ¡Vamos, mi gente! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Vamos, de verdad, mi gente! Y nada, te quiero agradecer, gracias por el amor Todos los días le meto esto Vendo al Pascual y para invertir para mi música Todos los días salgo a la calle Y nada, le meto a mis sueños todos los días Y te quiero agradecer por darme la oportunidad Acá en la organización Y nada, gracias y gracias por el aguante Vamos arriba, mi gente Ahora, lo vamos con el último